La primera vez que voy a hablar sobre este tema, me han llegado muchos mensajes y también algunos han encontrado alguna información en internet sobre este tema preguntando si un musulmán puede tener amigos cristianos o ateos. Os voy a hacer una explicación, una manera muy fácil de entenderlo. ¿Vale? ¿Estáis conmigo o no? Así me gusta. Vamos a dividir los musulmanes en dos grupos. Y los que no son musulmanes, sean cristianos o ateos, en tres grupos. Así me vais a entender bien. ¿Vale? Empezamos con los musulmanes. Tenemos un grupo de musulmanes en todo el mundo. Pues son buenas personas, son amables, son simpáticos, son muy buenas personas. Y estos musulmanes, pues los vais a encontrar en todos los sitios. Marruecos, Argelia, Europa, América. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Vale. El segundo grupo de los musulmanes, pues son mala gente. Hay quien roba, miente, engaña, vende drogas, se pelean, insulta. Y este grupo, este grupo, estas personas de musulmanes, los vas a encontrar en todos los sitios. Están en Europa, América, Marruecos, Pakistán, Afganistán. En todas partes vas a encontrar personas así, musulmanes, malas personas. O a veces encontrarás muy malos. Creo que hasta aquí estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sobre estos grupos musulmanes, el primer grupo y el segundo grupo. Todos estaréis de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? Vale. Vamos ahora a los que no son musulmanes. Los vamos a dividir entre grupos para entender bien el tema. El primer grupo, sean cristianos o ateos, pues son buenas personas. Algunas, aunque no creen en Dios, no importa. El que va a juzgar es Dios. Ellos, si no creen o adoran a otro, pues el que va a juzgar es Dios. Pues estas personas, aunque no creen en Dios o creen en Dios y adoran a otro con Dios, pues son buenas personas, son amables, ayudan. Algunos incluso tienen mucha paciencia. Algunos son muy buenos con sus padres, algunos con sus esposas, esposas con su marido, y así. Y estas personas que no son musulmanes, los vas a encontrar en todas partes. Tal en Europa, en América, los que no son musulmanes, por ejemplo, en África, pues igual. Este es el primer grupo, ¿vale? No son musulmanes, pero son muy buenas personas, son amables, tienen paciencia, y tienen misericordia en sus corazones, les gusta ayudar. Vamos con el segundo grupo. El segundo grupo, igual que los musulmanes, son cristianos o son ateos, pero son mala gente. Roban, mienten, engañan, venden drogas, se pelean, y hay muchos que están en cárcel que no son musulmanes, algunos que han matado, han robado, cada uno como es. Pues estas personas, lo mismo, ¿no? Los vas a encontrar en todas partes. Ningún español dirá, ah, todos los españoles son buenos. Imposible, siempre encontrarás gente mala en España, Francia, o sea, en Europa, América, en todos los sitios encontrarás personas así, no son musulmanes, pero son mala gente. Se pelean, matan, venden drogas y eso. Son dos grupos ahora, ¿vale? ¿Estáis conmigo hasta aquí, no? Ninguno dirá, no, no tiene razón. Hasta ahora tengo razón, ¿eh? ¿Vale? Vamos con el tercer grupo. El tercer grupo, si vais a entender bien el tema, el tercer grupo, no importa si creen en Dios o no y creen en Dios, no, no. O es buena persona o es mala, es amable o no, no. El tercer grupo son esas personas que están en contra de la palabra de Dios, ¿vale? Y estas personas siempre han existido. O sea, estaban en contra de Noé, en contra de Abraham, en contra de Moisés, hasta en contra de Jesús, no están, los cristianos no dicen que Jesús y el amor era bueno, entonces, ¿cómo que hubo gente en contra de él? Si estáis diciendo que Jesús era bueno amor, entonces, ¿por qué hubo gente en contra de él? Esta gente siempre han existido, siempre han estado en contra de la palabra de Dios. Roban, no roban, es otra cosa. Mienten, engañan o tienen paciencia, es otra cosa. Este es el tercer grupo, ¿vale? Así tienes que dividir a los que no son musulmanes, los que no son musulmanes también. Pero para tener amigos o no, así tenemos que dividir a los que no son musulmanes, si no, si no, no nos vamos a meter todo en el mismo saco, porque esos sabios que escuchan, meten a todo en el mismo saco. Dios no habló de todos. Y ahora les pregunto a los musulmanes, ¿Dios dejó matar a todos? Y aún así hay personas que piensan así, que no son musulmanes, se creen que el Corán llama a la violencia, llama a matar a todos. No, hombre, que si estamos en la boda, hay pescado. ¿Nos vamos a matar a la gente ahí? No, tío, hay que friscar la vida, pero bueno, espérate, espérate, marruecos, peligro. Os voy a contar un poco, que siempre lo he contado, tengo que friscar un poco la vida. Año 87, tiene 7 años, 7 años pequeños, yo vendía pipas. O sea, 5 centímetros, pero 5 centímetros ya antes, es como un millón de horas, ¿sabes? Me pongo ahí a vender chicles y pipas. En las bodas, las bodas de antes, peligro, ¿eh? O sea, cenar, que vais a cenar bien, tío. Y si no, pues te echan el caldo, ¿sabes? Pero ese el mag, ola, ola, mejor que un quebeb, tío. Mejor que Magdo, ¿eh? Comes y lloras, tío. Entonces, ¿qué pasó? Pues las bodas de antes eran diferentes. Bueno, los que son jóvenes marroquíes, rifinios, preguntar a vuestros padres si veráis, ¿vale? Las bodas de antes eran muy diferentes. Ponemos el rock. ¿Sabes qué es el rock? Pues tío, un grupo de cantantes, que van a cantar, y habrá una o dos bailarinas. Ah, ah, chaquera, ah. Y los hombres, ¿cómo entran? Algunos bien, tranquilos. Pero otros no, tío. Es que tío, te metí aquí el vino. ¿Vino? ¿Vino? Se llama vino, ¿alcohol, eh? Se mete el vino aquí. O una espada, navaja, pero una espada, aquí se pone la chaqueta y entra. Pero espérate, tío, que lo voy a explicar. No vas a pensar que Dios te ha dicho matar. Te van a matar. No, esto es marruecos, ¿vale? Marruecos antes era diferente, ¿vale? Socao la espada aquí, vino aquí y entra. Y cuando cenan, a la una o a las dos, empiezan a tomar, a tomar, a tomar, a amarro, que es peligro, ¿eh? Un chupito de vino, y ya está borracho. Y cuando ponían esas músicas que les gusta mucho a los borrachos, cuando le ponían esa canción, Y se levanta directamente. Ah, no puedes hablar con él, ¿sabia? Acá tiene shock, hombre. Entonces, ¿qué pasó? En las bodas, en Marruecos. Os he dicho que en las bodas no nos vamos a matar a la gente. Pero antes de haber tomado un desto, un vino, Hombre, ¿sabia? 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 Como te decía, apartate a mí, no me acercas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a bailar con Shakira. Bailarina, ¿sabes? A lo mejor a ella lo vi muy fe con Shrug y eso. Entonces, ya está, ya saca la navaja. Sí, sí, preguntaron a los padres, los que son rifiños, si veráis. Muchos han muerto en las bodas. Pero Dios no ha dicho nada, tío. Dios ha dicho, irnos a comer y ya está. Pero Marruecos, ah, ah, las bodas, ¿sabia? Y yo cuando era pequeño, 7, 8 años, Y también he visto peleas, ¿sabia? Aparecen películas, ¿sabia? Jacky-Shane, ¿sabia? Pero yo nunca he visto así muerte. Solo, solo te saca la espada un poco así como Jacky-Shane y ya está. Pero vamos a ver, si se pelea o ha matado a alguien, No es porque Dios lo ha dicho, ¿vale? Porque mucho vino y le han dicho, sienta a ti, moro. Y ha sacado la espada y lo ha matado. Y claro, os estoy hablando más de 30 años. Pero ahora las bodas vienen, ¿eh? Vamos a la boda ahí con traje, te ponía aquí un flor, un poco Paco Rabanne. Ah, ah, hombre frescado, te va a frescar la vida. Claro que no nos vamos a pelear. Claro que no vamos a matar a la gente. Vamos a la playa, pues lo mismo. ¿Vas a matar a la gente ahí? Hombre, vas a, ¿cómo se llama? Al mercado, ¿eh? Barato y bonito, ¿sabia? Entonces Dios cuando habló en el Corán o Antiguo Testamento, cuando decía, mata. ¿A quién? Ay, tío, no vas a pensar matar a la gente en el Yatá, ¿no? Todos esos versos hablan cuando estás en la guerra. El profeta Mohamed que la paciste con él cuando atacaba a sus asociadores, están en la guerra. ¿Matar solo? Cuando estás en la guerra. Y si ellos ya no quieren parar, pues también. Los musulmanes tienen que parar. Y además las condiciones que hay cuando estás en la guerra en islam, no las vas a encontrar en ningún sitio. Los que hacen guerra matan a todos. Pero en islam no matan a todos. Y solo se mata cuando está en la guerra. Si se escapa, dejaron que se escape. No hay que matar a la mujer, no hay que matar a una mujer, a una mujer, a un anciano, a los pequeños. Y no hay que matar a los curas. Porque los curas antes solo se adoraban. Ellos no se metían en las guerras. Y la gente que han dado pacto con los musulmanes, pues no hay que atacarles. Solo hay que matar, atacar a los que atacan. Estos versos que en el Corán hablan de matar, pues solo hablan de la guerra. Y esos versos que hablan que no hay que tener amigos, no de todos. Solo hablan de esas personas que atacan el islam. Nada más. Además, uno racista. ¿Voy a ser su amigo? Imposible. Uno racista que odia a los marroquíes, odia al islam. Y voy a ser su amigo? Imposible. Excepto si él es hipócrita. Yo tampoco puedo tener un amigo así racista que odia al islam. Imposible. Ahora les pregunto a todos. Puedes tener o tienes amigos que insultan a tus padres, sobre todo a tu madre. Imposible. O sea, yo voy a tener un amigo que insulta a mi madre. No, tío. Entonces, ¿cómo voy a tener un amigo que insulta a Dios? Que insulta a mi religión. Que insulta a mi profeta. A ver, tío. Respeta. Nadie te ha obligado a que hagas ramadán, ni a rezar, ni a dejar la barba, nada. El que reza, soy yo. El que hace ramadán, soy yo. ¿Qué problema tienes? Respeta a ti, tío. ¿Estáis conmigo o no? Los que no son musulmanes son tres grupos. Los dos primeros no hay problema. El tercer grupo no. Claro, además, no puedes tener un amigo que insulta a Dios. O una persona que insulta al profeta Mohamed que la pede esté con él. O una persona que se burla de nuestra ropa, o de la cultura, o lo que sea. Eso es imposible. Hasta los cristianos tampoco podrán tener un amigo. ¿Aceptarás? Tú como cristiano, que tengas un amigo que insulte a tu religión, o que hable mal de tus padres, o que hable mal de tu país. No, no creo, ¿eh? Así que los que no son musulmanes, como os he dicho, lo hemos dividido en tres partes, así vais a entender. El primer grupo son buenas personas, respetan el islam. El segundo grupo, aunque roban, miente, engañan, eso es entre ellos y Dios. Entre ellos y la puridía, ¿vale? Pero son buenas personas, aún así, respetan la religión islam, nos respetan. Y el tercer grupo, eso los dejáis aparte. Cualquier persona está en contra del islam, odiando el islam, ni amigos, ni nada. Tú, ahí aparte. Como diciendo, tú no vas a comer con nosotros, pishká. Ahora nos quedamos con estos dos grupos, para que tenemos españoles, cristianos o ateos, son buena gente. Luego puede que algunos venden drogas, mienten, engañan y eso. Pues estos grupos, puedes tener amigos así, no hay problema. Estos besos que te traen sobre esto, hablan de otro tema. O sea, por ejemplo, yo tengo amigos, como antes tenía amigos José, Marc, y otros tengo amigos españoles. Y luego te traen un beso de que estás con españoles y luego en contra de los musulmánes. No, tío. Entonces, soy hipócrita, ya no soy musulmán. ¿Cómo voy a estar con los españoles cristianos? Y luego voy a estar en contra de los musulmanes. No, 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 no. Eso ya no soy musulmán. Soy hipócrita. Y nadie hará esos exemplos que son hipócritas. Claro, yo cuando tengo amigos españoles cristianos, y soy musulmán, yo amo mi religión. Además, ellos tienen que respetar el islam y la religión. Y si no, pues nada. Si ellos respetan, entonces no hay problema. ¿Y eso estoy en contra de los musulmánes? No, hombre. Yo soy musulmán. ¿Por qué voy a estar en contra? Así que esos besos no hablan de los musulmanes que tengan solo amigos. Si no, que tengas amigos y luego estás en contra de los musulmánes. ¿Quién no va a hacer eso? Excepto hipócritas. Os voy a dar otro ejemplo, así me vais a entender bien. Una explicación. Tengo amigos, por ejemplo, tengo José y Mark. Luego algunos amigos marroquíes. Pues somos un grupo como antes, los breakers b-boys. ¿Ok? Y luego tenemos cuatro marroquíes. ¿Vale? Uno es Hamid. Y José, mi amigo, le ha quitado la novia. Y Hamid está enfadado y quiere pelear con José. ¿Yo qué hago? Pues estaré con José. Aquí no estamos peleando por la palabra de Dios. Que estoy en contra de los musulmánes. Le ha quitado María. Ah, ah, ah. Hay tu follón. Le ha quitado. Se ha ido con José. Ha dejado a Hamid. No sé por qué lo ha dejado. ¿Y yo qué hago? Pues estoy con José. Estoy con mis amigos. Él es mi amigo. Y Hamid quiere matar acá. Quiere pegar a José. Pues qué hago. Pues estaré con José. Estaré con mis amigos. Ahora. Si Hamid es mi amigo también. Y José. ¿Qué hago? Pues aquí son mis amigos. No voy a estar ni con este ni con este. Y todos voy a hacer lo mismo. Pues qué hago aquí. Ah, Hamid. Que todo. Que todo. Ah, buscate. Buscate. La buscate. Otra. Ah, ah. Hombre. José. Guapo. Fuerte. ¿Qué hay que vamos a hacer? ¿No? María. Que se busque a Cristina. Otra. Y hasta. Bueno. Supongo que vosotros haréis lo mismo. ¿No? Si tienes dos amigos. Si quieres pelear. Eh, por favor. Eh, no. Es lógico. Es normal. ¿No? Ahora vamos a hacer que. Eh. José. Viene a pelear con Hamid. Y Hamid es mi amigo. Pero José no. Entonces con qué voy a estar. Yo sé con qué vas a estar. Normal. ¿No? Voy a estar con Hamid. Porque Hamid es mi amigo. Ese Hamid es injusto. Además yo era así. No me gustaba pelear así. Y eso metí con la gente. Y voy a decir. Hamid. ¿Por qué te metí con la gente? Eh, tío. No te ha hecho nada. ¿Te ha hecho algo? ¿Se ha metido contigo? ¿Por qué le atacas? ¿Por qué le quieres pegar? Y siempre era así. Además tenemos que ser así. Tenemos que ser justos. Si tu amigo el que ha atacado. Si tu amigo el que ha buscado problemas. Tienes que meterte con él. Eh, tío. No te ha hecho nada. ¿Por qué te metes con él? ¿Por qué le quieres pegar? Bueno. Supongo que el tema ha quedado muy claro. ¿Vale? Además cuando yo estoy con mis amigos. Marroqués y españoles. Y vienen solo musulmanes. Y quieren pegar a un español cristiano. Estaré con mi amigo español. Aquí no estamos peleando sobre la palabra de Dios. Para que me digas. Ah, ¿estás en contra de la palabra de Dios? No. Aquí le ha quitado la novia. O por otra cosa. Digo. Eh. Estás en contra de la palabra de Dios. No creo que van a ser tus amigos. Eso es imposible. Uno que insulta a tu madre. ¿Va a ser tu amigo? Pues imagínate si insulta al profeta Mohammed. Realmente que la paz y se cree que nosotros no aceptamos eso. Ese alguien te manda un video. Los versos o los hadith. Todo eso está hablando solo del tercer grupo. Esos que están en contra de la palabra de Dios. Lo mismo que esos versos que pone a matar. Solo mata cuando una persona está en la guerra. Y claro. En la guerra no vas a bailar, tío. No, tío. En la guerra. ¿Vale? Bueno, espero que aquí ha quedado muy claro. Un musulmán puede tener amigos. Que no son musulmán. Una musulmán también puede tener amigas. Sin ningún problema. Y ahora puede que alguno diga. Hermano Taha. Yo soy musulmán. Puedo tener amiga española Cristina. Ah, tengo, tengo, tengo peligro, eh. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Ah? ¿Macdo? ¿Cinema? ¿Haram, eh? La verdad es que yo no entiendo. Porque algunos musulmán me hacen estas preguntas. No entiendo. ¿Puedo tener novia? ¿Puedo tener amiga? No se entiendo. En Islam y la cultura. Las dos. No tenemos, no existe la palabra novia ni amiga. Entonces, ¿por qué me preguntáis? Además ya he hecho un video sobre este tema. Los que son de Latinoamérica ya nos entienden ahora. Nosotros no tenemos palabra novia. ¿Qué tenemos? Mi prometida. Mi futura esposa. La mujer lo mismo. Mi prometido. Mi futuro esposo. No tenemos mi novia. Mi novia. Porque tu novia vas a besarla y vas a hacer cosas con ella antes del matrimonio. Está prohibido. Y la Biblia y el Corán. Y no sé por qué las cristianas lo hacéis. ¡Ah, María! Qué frescar, ¿eh? Y tener amiga, pues lo mismo. Nosotros no tenemos la palabra amiga. Si no, tenemos mi vecina. Esa es mi vecina. Estoy hablando con mi vecina. Esa es mi compañera de trabajo. Es mi compañera del cole. Claro, puedes hablar con él y todo. Y la chica lo mismo. Lo mismo mi compañero de trabajo. Mi vecino. ¿Qué más? Mi compañero del colegio. Esto es lo que tenemos nosotros. Pero así que tengamos amigos y amigas. En la cultura del Islam, muy raro. ¿Vale? Una chica que esté así con sus amigos. O el chico está con sus amigas. La verdad, nosotros no tenemos esto. Ni en religión, ni en la cultura. O puedes verlo así un poco en los jóvenes. Pero ya los que están casados, ya no. Y más los que son gente mayor. Una persona que tenga 50, 60 y que tenga amigas. Y va a tomar algo con ella. Muy raro. Excepto si su amante quiere frescar a Zahbe. Con la esposa nada. Y ha buscado la vida a Zahbe. Buscar, buscar trabajo. Yo soy así, ¿eh? A el que no le gusta, ¿qué le vamos a hacer, tío? Yo no soy racista para que te digas alta de quinto piso, ¿vale? Si no te gusta, te tomas un zumo de naranja. Y te fiscas la vida. Espero que el tema quede muy claro.